Bienvenidos a un nuevo vídeo en redeszone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros el firmware del router Edimax BR6208AC versión 2, un equipo que se puede configurar en modo WISP. ¿Qué es el modo WISP? Lo que nos va a permitir este modo de configuración es que la WAN de internet la vamos a conseguir a través de la red inalámbrica wifi, es decir, el router se conectará inalámbricamente a un punto de acceso wifi y esa será la WAN de internet, no a través del cable de red. Tal y como podéis ver aquí la LAN sigue siendo exactamente la misma que en modo router con el 2.1 y la WAN de internet en este caso es la 1010297 pero esta WAN de internet está conectado vía wifi a un router inalámbrico, no se conecta vía cable directamente a él o vía cable a nuestro operador, a nuestro ISP. Además, respecto a la red inalámbrica en este modo podremos emitir wifi tanto en la banda de 2,4 GHz como en la banda de 5 GHz, es decir, nos conectaremos con una banda de frecuencias a nuestro operador ya sea en la banda de 2,4 GHz o en la banda de 5 GHz y a continuación el router también será doble banda simultánea. Tal y como podéis ver aquí en WISP lo que hacemos es activarlo y el SSID al que nos hemos conectado en este caso es bronquion invitado que es una red inalámbrica de mi hogar y este SSID podremos conectarnos a él tanto en la banda de 2,4 GHz como en la banda de 5 GHz, es decir, si por ejemplo tenemos un operador local que nos proporciona conectividad wifi a través de la banda de 5 GHz podremos conectarnos a él sin ningún tipo de problema. Por supuesto aquí tenemos los parámetros de seguridad que tiene esa configuración inalámbrica. Este router en modo WISP también permite activar el servicio Dynamic DNS. Un detalle muy importante es que el Dynamic DNS solo funcionará, solo tiene lógica si nuestro operador de WISP nos está proporcionando una dirección IP pública, ya que en este caso de pruebas que nosotros estamos haciendo estamos cogiendo una dirección IP privada, por tanto no nos servirá, no tiene ningún sentido. Respecto a la configuración de la LAN tenemos las mismas configuraciones que en modo router incluyendo el static de HCP para añadir una pareja de dirección MAC, dirección IP para que no cambie ese direccionamiento IP privado de la LAN. Respecto a la configuración de 2,4 GHz inalámbrico tenemos exactamente las mismas funciones que en modo router, es decir, podremos modificar el SSD sin ningún problema, podremos también conectarnos vía WDS a otro equipo para ampliar la cobertura wifi, podremos poner la contraseña que nosotros queramos, pero lo que no vamos a poder cambiar es el número del canal. ¿Por qué? Porque este es el canal que utiliza la red inalámbrica wifi al que nos hemos conectado por parte de la WAN, de esta manera no es posible cambiar este canal. Respecto al wifi de invitados también podremos generar otro SSD adicional y el número del canal obviamente debe ser también el 9 igual que el SSD principal, esto no puede cambiar. Y por último también tenemos en la banda de 2,4 GHz el WPS que por seguridad es recomendable desactivarlo. Algo que echamos de menos en la banda de 2,4 GHz es la posibilidad de programar dicha red inalámbrica, pero no tendría mucha lógica que por la noche desactivemos dicha red inalámbrica ya que nos quedaríamos sin conexión a internet, porque recordemos que la WAN de internet ahora mismo es la propia red wifi de la banda de 2,4 GHz. En la banda de 5 GHz, respecto a la configuración básica, tenemos exactamente las mismas funciones que en modo router, podremos cambiar los canales sin ningún tipo de problema, el visitante tenemos también las mismas opciones, así como el WPS, que por seguridad es recomendable desactivarlo siempre. Este equipo al utilizar la WAN de internet en la interfaz wifi también tiene un cortafuegos, igual que en el modo router, podremos activarlo o desactivarlo. Importante, es un cortafuegos con inspección de estado de paquetes, un SPI. También tendremos la posibilidad de abrir la DMZ hacia un ordenador para que todos los puertos estén abiertos. Importante, debemos tener en cuenta que si la WAN de internet no es una dirección IP pública, esto no nos servirá de mucho. Respecto a la opción de DOS, también podremos configurar el menú del framework para evitar o mitigar los ataques de denegación de servicio. Por ejemplo, podemos habilitar el PIN de la muerte, descartar el PIN de la interfaz WAN, que en este caso es la interfaz inalámbrica, y por supuesto, podremos mitigar la búsqueda de puertos, el escaneo de puertos de cara a internet. Otras opciones que nos permite el firmware de este Edimax BR6208 AC versión 2 en modo WISP, es por ejemplo, activar o desactivar el QS, que ya os hemos explicado en el vídeo del firmware en modo router, y por supuesto, el iQS para dar prioridad a determinadas aplicaciones de internet, como por ejemplo, el email, el P2P e incluso el streaming de vídeo. Respecto a avanzado, este equipo también nos va a permitir habilitar el enrutamiento estático. Podremos crear diferentes rutas estáticas por si tenemos un servidor VPN en nuestra organización o en nuestro hogar. Importante, en modo WISP no nos permite este router activar el servidor OpenVPN que sí tenía en modo router. Es una limitación del propio firmware. También podremos hacer el típico reenvió de puertos, el típico abrir puertos para, si por ejemplo tenemos un servidor web o un servidor FTP, poder acceder desde el exterior. Importante, insistimos, si la dirección IP de la One no es pública, no será enrutable a través de internet, por lo tanto, no habrá comunicación. Respecto al 2,4 GHz inalámbrico avanzado, tendremos exactamente las mismas opciones que en modo router. Lo más importante de aquí es tenerlo siempre al 100% y el WMM activado, así como el ancho del canal en 2040. Respecto a la banda de 5 GHz tendremos exactamente las mismas opciones. El IGMP podremos activarlo o desactivarlo, tanto el IGMP Snooping como el IGMP Proxy. Y por último, también nos permitirá activar o desactivar el Universal Plug & Play para abrir puertos de manera dinámica y automáticamente, siempre que las aplicaciones lo soporten, claro. Por último, en Administración tenemos la posibilidad de modificar la zona horaria, la contraseña, el acceso remoto, hacer una copia de seguridad o restaurar dicha copia de seguridad, así como restablecer los parámetros de fábrica. También podremos actualizar el propio router a través de este modo WISP. Podremos reiniciarlo sin ningún tipo de problema pulsando en este botón. Podremos ver todos los registros del propio router, tanto los registros de seguridad como los registros del propio sistema. Podremos ver los clientes de HCP que están conectados ahora mismo al propio router. Y por último, las estadísticas de los paquetes enviados y recibidos en las diferentes interfaces de red. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro vídeo del firmware del router Edimax BR6208AC versión 2 en modo WISP. Tal y como habéis podido ver, aunque este equipo pertenece a la gama de entrada, tiene opciones de configuración muy interesantes como este modo WISP para conectarnos directamente a un ISP que nos proporcione conectividad vía Wi-Fi o, por ejemplo, al Wi-Fi de un amigo que esté cercano a nosotros o de un familiar. En redstone.net ya tenéis el análisis a fondo de este router con todas las opciones de configuración y el rendimiento real que es capaz de proporcionar este equipo. Os esperamos.